De la sierra morena vienen bajando, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Regresa y ya no encuentra, cielito lindo, el bien perdido Ay, 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 anda y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Es el lunar que tienes, junto a la boca, junto a la boca No se lo ves a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Siempre que te enamores, mira primero, mira primero Donde pones los ojos, cielito lindo, no llores Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Cuatro les